Ella es una persona que se caracterizaba por tratar de sacarle una sonrisa a cualquier persona. Janet Gallego, una exitosa mujer oriunda de Florencia Caquetá. Se enamoró de Carlos Alberto Ortega, un hombre mucho mayor que ella, y tuvieron dos hijos. Se sabe que él le pegaba, la maltrataba mucho. ¿Qué detonaba su vida? No se sabe. Ella le tenía terror. Ella tenía la esperanza de que Carlos algún día iba a cambiar. Se fueron a vivir a Canadá. Ella pensaba que el llegar aquí iba a mejorar su vida. O sea, que todo lo que ella había tenido que vivir en Colombia aquí iba a cambiar. Pero Carlos nunca cambió. Ella sí me lo había asegurado, que ella en Canadá se iba a separar de él. Pero ya en Canadá los golpes nunca cesaron. Varias veces la procuradora le dijo, no tienes miedo que te mate. Ah, no, ella me dijo, no, lo que pasa es que aquí también exageran mucho. No fue una exageración. Ya se escuchaban los rumores de que un hombre había, había, le había dado muerte a su mujer en Dromundville. ¿Por qué la mata? Porque la ve muy decidida. Porque la ve muy decidida a no volver a convivir con él. Mi hermano muy de mala, porque huyéndole a la muerte de él, se la llevó para Canadá y encontró la muerte de su hija. Pero la forma en la que sucedió, era algo que jamás se había visto en Canadá. Buenas noches. Yanet Gallego era una mujer del Caquetá, Colombia, que quería una sola cosa, una vida familiar, una vida normal. Tener hijos, un trabajo decente. Incluso quería vivir en otro país y un buen día lo logró. Pero primero, tenía que conseguir un esposo. Pero su capacidad de escoger a un hombre no era la mejor. Todo el mundo en el Caquetá lo sabía, todos menos ella. Por fin lo identificó y desde un principio era evidente que se había equivocado. Pero tenía una esperanza, creer que era capaz de cambiarlo, llevándolo lejos, muy lejos de Caquetá. Era una apuesta riesgosa, pero lo hizo. Esta noche, Manuel Teodoro les trae una historia de amor que comienza como todas, bonita. Se desenvuelve entre dos países y termina mal. Muy mal. Aquí comienza, cargando con mis demonios. Florencia, Caquetá. Este hermoso lugar con magníficos paisajes naturales es el telón de fondo de la historia de un amor, un amor posesivo. Un amor engendrado por los celos. Un amor malsano que terminó en tragedia. Ella es Jeanette Gallego, una hermosa mujer oriunda de Florencia, Caquetá. Ella, como cualquier joven de su edad, tenía sueños, ilusiones y todo un futuro por delante. Su hermana, Carmen Lorena Gallego, recuerda esa época de juventud, travesuras y alegrías. Le gustaba la música. Lo que más le encantaba era el baile. Por eso será que su hija heredó esa de la mamá. Para su papá, Álvaro Gallego, ella siempre fue su princesa, la niña más hermosa. Estuve en un reinado de belleza en la empresa de teléfono del Caquetá. Ella era muy dinámica para el baile, le gustaban mucho las danzas. Y sin duda alguna, el lugar favorito de Jeanette era este río. Donde compartía casi todos los fines de semana con su familia. Me recuerdo de ella cuando salía, mi niña, con el pelito mojado. Como me decía, papito, miren, nos bañamos. Papito, y ahí me empujaba. Llegué ahí, me hacía 50 pilatunas para que me bañara con ella. Todos los vecinos del barrio Jorge Eliezer Gaitán, de Florencia, la apreciaban mucho por su manera de ser tan espontánea y descomplicada. Incluso le tenían un sobrenombre, tal como lo relató doña Carmen, una de las vecinas. Nosotros casi nunca le decíamos Jeanette. ¿Qué le decían? Yaneca. Ernesto, otro de los vecinos, también la recuerda con emoción. No, ella era toda la ricocha conmigo, era una más de sencilla con nosotros. Cuando Jeanette cumplió los 18 años, consiguió su primer novio, Wilmar Andrés Chavarro. Ella era una persona que se caracterizaba por tratar de sacarle una sonrisa a cualquier persona. Esta relación duró aproximadamente cuatro años. Ella prácticamente fue la persona que me enseñó a mí a bailar, de una forma decirlo. Eso me gustó también mucho, ella me enamoró. Su forma de bailar, su forma de moverse, su forma de hablar. Pero la relación no prosperó y se terminó. Pero Jeanette mantenía su ilusión por encontrar al hombre de su vida. A un hombre con el que todas las mujeres sueñan. A su príncipe azul. Mami, Jeanette está saliendo con un señor. Esa frase se la contó la hija Luzmila Tazamán. Ella fue quizás la persona que estuvo más cerca en la vida de Jeanette. Era su tía política y vivía justo al lado de ella. Un señor de edad y tiene hijos. Yo le dije a Michael y le dije, ¿Usted por qué sabe? Dijo, no mamá, porque ella me mostró el celular. Y en la pantalla del celular tiene las fotos de un señor de edad y unos niños. Ella se refiere a este hombre, Carlos Alberto Ortega. Mucho mayor que ella. Divorciado y con un hijo de 14 años llamado Eric. Se conocieron a mediados de 2005 en la tienda de Chance, donde trabajaba Jeanette. Doña Eva era la dueña de ese negocio. Vendía Chance, vendía la lotería, vendía minutos. Eso era el trabajo de ella, a estar pendiente de las cuentas, porque era muy pepa. Carlos llegó allí por casualidad. Este es el barrio Jorge Eliezer Gaitán, unos 10 minutos por carretera del centro de Florencia, Caquetá. Aquí es donde vivía Jeanette. Creció aquí hasta los 15 años. Buena vecina, dicen. Buen estudiante. Buena hija. Todo iba muy bien, según sus papás. Muy bien. Hasta que conoció a Carlos. Jeanette se enamoró de Carlos y tres meses después de un noviazgo clandestino, se fueron a vivir juntos. No le contaron a nadie. Pero un día, su tía Luzmida sospechó algo. Y ese cuenta que ese niño no va a tener esposa o... Y no le va a dañar el hogar de pronto a esa señora. Pero Jeanette sabía que Carlos ya estaba divorciado. No le importó que tuviera un hijo. Ella se sentía inmensamente enamorada. Creía que con Carlos iba a poder hacer realidad sus sueños. Casarse, formar una familia y tener muchos hijos. Pero había un problema. Él no. En cuanto quedó embarazada, comenzaron los problemas. Y un lado de él, hasta el momento desconocido, comenzó a salir a flote. El problema es que Carlos empezó a golpear con bastante frecuencia a Jeanette. Por eso la sonrisa, que todos conocieron de Jeanette, nunca más la volvieron a ver desde que conoció a Carlos. Siempre hablábamos en el andén, porque a él no le gustaba que nadie fuera a la casa. Ni familia ni nada. Dice Luzmida que la razón por la cual Carlos alejó a Jeanette de su propia familia y amigos, fue para evitar que ella les contara que él la maltrataba y la golpeaba. Era dominante, en su palabra dominante. Jeanette también le hizo una grave confesión a su tía. Lo que pasa es que él sexualmente me viola. Dijo, yo no quiero tener relaciones con él y él me coge a las malas. Me coge del cabello y me tira al piso. Sin embargo, la ilusión de ese primer hijo era más fuerte que los golpes que recibía. Ella creía que al dar a Luz, Carlos cambiaría. En agosto del 2006 nació una niña. No obstante, él no cambió. Mientras tanto, la familia de Jeanette enfrentaba otra situación más apremiante. Transcurría el año 2006 y pese a que ya no existía la zona de distensión en el departamento de Caquetá, la guerrilla mantenía su poder en un 81% de esa región. El bloque sur de las FARC y los frentes 3, 14, 15, 49, tenían el control territorial de esa zona estratégica del país. Fue una época de violencia muy complicada en Colombia, pero más en el Caquetá. Don Álvaro, padre de Jeanette, era para esa época concejal del municipio de Onsello. Los grupos al margen de la ley acechaban por todos lados. Y un buen día, algo pasó. Los grupos al margen de la ley me amenazan en varias oportunidades. El asesinato para líderes políticos en ese entonces no se hacía esperar. Álvaro temía por su vida y por la vida de toda su familia. Así que pidió asilo político en Canadá. Pero había que esperar que el gobierno canadiense estudiara el caso. Y eso llevaba tiempo. Mientras tanto, la relación entre Jeanette y Carlos empeoraba. Me contaba mucho que siempre eran esos problemas, la peleadera, los celos, él no les dejaba salir. Pero Jeanette nunca buscó ayuda. A pesar de que Carlos no quería tener más hijos, dos años después Jeanette quedó otra vez embarazada. En diciembre de 2008 nació su segundo hijo. Y de nuevo volvió a creer que Carlos cambiaría. Pero la historia se repitió una y otra vez. Cuando ella tenía la niña que la estaba lactando, llegó y que es que le dijo algo y no sé ya qué le contestó. Y le mandó un ventilador a la cabeza como a partírselo en la cabeza. Los ventiladores lo tenían partido, el televisor, las sillas, porque él como que con todo eso le daba. Carlos era un hombre celoso, posesivo, agresivo y manipulador, cuenta la familia de Jeanette. Él se la basa con el papá. Si él llegaba y veía que el papá la abrazaba, la pronto la abrazaba o le daba besos o la acariciaba, la consentía, él se ponía bravo. Para el año 2008 ya todo el mundo notaba y sabía, como un secreto a voces, que Jeanette era maltratada físicamente y psicológicamente también por su esposo. Cada vez el mal humor de Carlos empeoraba. No la dejaba hablar con nadie. No la dejaba salir. Incluso la obligó a dejar de trabajar en la oficina de chance de doña Eva. Que si no hacía caso lo que era, si no salía con él, la picaba. Era la palabra que él es que decía, que la picaba. Luis Fernando Gallego es tío de Jeanette. Cuando la maltrataba, no sé, Jeanette no hacía demasiada bulla como para que uno se diera cuenta. A veces al otro día la miraba uno con un moretón en la cara. A mediados de 2009 llegó la noticia que la familia Gallego tanto estaba esperando. Habían sido aceptados como refugiados políticos en Canadá. Cuando le contó a Jeanette, ella se llenó de alegría y pensó que tal vez esa sería su oportunidad de poder dejar a Carlos e irse a miles de kilómetros de distancia con sus dos hijos. Nos decían los que vivían aquí, que aquí era un país muy bueno, que había muchas ventajas tantos para los niños, el estudio. Ella sabía que con ellos, que con eso sería una opción y que ella podría estar aquí sola. Pero ella sabía que no iba a ser nada fácil que Carlos le dejara sacar los niños del país. Buscó mil maneras de persuadirlo para que firmara el permiso de salida de sus hijos. Pero no fue posible. Carlos era demasiado posesivo para aceptar que Jeanette se fuera a otro país sola y con sus hijos. No estaba dispuesto a quedarse solo. Para ella lo más importante eran sus hijos y sabía que para poder sacar los niños del país debería contar con la autorización de él y ella sabía que él nunca se la podría dar. Pero para don Álvaro y el resto de la familia, esta era la oportunidad perfecta de que Jeanette lo abandonara y recuperara la felicidad que él le había robado. Como su papá va a ir para Canadá, trate de hacerle entender a ese señor que en Canadá va a tener mejor futuro, que usted va a poder estudiar, que sus niños van a crecer, que todo eso. Y como allá no le permiten que maltraten a las mujeres. Pero Carlos sí logró manipular a Jeanette, diciéndole que si su padre no lo llevaba a él y a su hijo Eric, él jamás permitiría que ni Jeanette ni sus nietos se fueran para Canadá. A cambio Carlos le aseguró que él cambiaría, que se portaría bien y que sería un esposo intachable. Jeanette le creyó. Ella creía demasiado en él y yo estoy seguro que por eso ella soportaba, porque creía que él iba a cambiar. Y siempre tenía alguna dificultad, él siempre le pedía perdón y le arrodillaba y seguramente siempre la convencía creyendo que él iba a cambiar. En contra de su voluntad, don Álvaro lo anotó en la lista de refugiados. Ya estaba todo listo para que abandonaran el país. Ahora solo era cuestión de días. ¿Será que Carlos cambiaría en Canadá? Era posible. Al fin y al cabo él dependía de Jeanette y de su suegro para obtener la residencia. Además sabía que las leyes en ese país son estrictas. Los derechos de las mujeres deben respetarse siempre. Es posible sacar el hombre de Caquetá para que cambie. Pero la pregunta de todos era... ¿Será que se le puede sacar el diablo que tiene adentro? Ya regresamos. Todo estaba listo para el viaje a Canadá. Todos tenían la esperanza de que allí Carlos cambiaría. Que los demonios que tenía adentro se quedarían en Colombia. Además, Carlos estaba advertido. En Canadá hay cero tolerancia para el abuso contra las mujeres. Era el momento de comenzar de nuevo. Así continúa la historia de Manuel Teodoro. Cargando mis demonios. Hay una creencia muy popular, pero tal vez equivocada. Si yo me desplazo para otro país, es posible dejar aquí en Colombia mis demonios internos, mis conflictos, mis complejos, mi rabia. Por eso, Janet y su esposo Carlos viajaron hasta Canadá. Empacaron sus maletas y se fueron para Canadá. Don Álvaro y 21 familiares. Santiazán es el lindo nombre de este pequeño pueblo que queda unos 40 minutos al norte de Montreal por carretera. Fue aquí donde llegó don Álvaro y toda su familia, entre ellos Janet, Carlos, las dos pequeñas hijas de la pareja y Eric, el hijo de 14 años de Carlos, de un matrimonio anterior. El pueblo los recibió con brazos abiertos y aquí tenían la oportunidad de una nueva vida, pero para lograrla, Carlos tendría que despojarse de unos viejos hábitos. Ella pensaba que el llegar aquí iba a mejorar su vida, que todo lo que ella había tenido que vivir en Colombia aquí iba a cambiar. Incluso que él cambiaría. De pronto esa sería su esperanza. Todo parecía color de rosa, una nueva vida. Así lo pensaba Janet, quien sabía que en ese país sí iba a poder ser respetada por su esposo. Marta Nieto es tía de Janet y también vive en Canadá. ¿Qué es este lugar donde estamos en este momento aquí? ¿Qué es? Pues esta fue la primera, el primer apartamento donde llegó mi sobrina y vivió con su pareja, con su esposo. Para esa época los niños tenían dos y cuatro años. Los metieron a un colegio y Carlos y Janet también ingresaron a una escuela para aprender francés. Carlos consiguió un trabajo temporal como árbitro de fútbol y Janet estaba dedicada a sus hijos y a estudiar. Nadia Nieto es su prima, también vive en Canadá. A Carlos lo vine a conocer aquí en Canadá, me pareció un buen señor. Esa fue la impresión de muchos al conocer a Carlos. Lo mismo dijo el esposo de Nadia, Juan Pablo Obando, quien aprovechó para advertirle sobre las leyes en Canadá. Tuvimos mucho tiempo para hablar. Pude ser muy explícito en el sentido de que las leyes aquí son muy, son contundentes. La protección a los niños, la protección a las mujeres. Sobre todo la protección a las mujeres. Aquí por cualquier evento, si yo de pronto trato mal a mi mujer verbalmente o psicológicamente la trato mal, yo voy a tener que pagar unas consecuencias. Por un tiempo la relación entre Carlos y Janet iba aparentemente bien. Empezaron a ir a la iglesia y todo muy bien. En los primeros seis meses fue un ejemplo de hombre con ella. Hasta que llegó el 23 de diciembre de ese mismo año. Hasta que volvió y se dañó la relación porque él volvió y la maltrató. Janet llamó de inmediato a la línea de emergencias 911. Ella sabía que las autoridades acudirían de inmediato y le brindarían protección y ayuda. A ella la sacó la policía del apartamento con la boca reventada, con la cara reventada. La sacó la policía de allí, se la llevaron a ella y a los niños. Fue algo de pronto un golpe muy duro para ella. El pensar que tal vez las cosas iban a volver a lo mismo de lo que ella vivía en Colombia. Janet y los niños recibieron protección y Carlos fue llevado a los calabozos de la policía de Santiago. Inés Amparo Salazar es trabajadora social. Ella conoció el caso. Me llama la policía que si puedo ir a traducir en... Había una colombiana que le había golpeado a su esposo. Ella estaba aburrida, se sentía sola. Y que estaba chateando y que el esposo la había visto chatear y que había empezado pues una discusión y que él le había pegado. Luego la trabajadora social llegó a prestarle ayuda a Carlos. No entendía qué pasaba, porque luego un 24 de diciembre lo habían arrestado. Carlos estaba sorprendido, porque en Colombia maltrató a Janet durante cuatro largos años y nunca pasó nada. En cambio, las autoridades de Canadá sí tomaron acciones severas. Él me decía, pero hoy es 24, yo voy a pasar aquí el 24. ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué hice? Y él solo se agarraba a la cabeza y me decía que no, que él no entendía y que no entendía. Janet fue llevada a un refugio para mujeres maltratadas y abusadas. Estuvo allí durante un mes. Carlos salió los tres días en libertad, porque Janet nunca lo quiso denunciar oficialmente. En una de estas casas, Janet y sus dos hijos permanecieron escondidos durante casi un mes. Aquí hay un alto nivel de confidencialidad. De hecho, no quisieron hablar con nosotros aquí. Pero lo que sí sabemos es que sus administradores aconsejaron a Janet formular cargos penales contra su esposo Carlos. De esa forma, las autoridades locales aquí en Drummondville hubieran podido justificar una orden de arresto. Pero por razones que nadie entiende, Janet no quiso hacerlo. A mediados de enero del 2010, coincidencialmente se encontró con Carlos en el mismo lugar donde ambos estaban tramitando la licencia de conducción. Ese día, Carlos le dijo lo que siempre acostumbraba a Janet. Que la amaba, que lo perdonara, que él cambiaría y que jamás lo volvería a hacer. Pues ella decía que a ella le da mucho pesar de los niños, dejar los niños sin papá. Pero yo le decía, mire Janet, en este país todo no se puede. Él se volvió a comprometer con ella y ella volvió y lo aceptó y siguieron su vida. Pero la dicha de la reconciliación le duró muy poco. Porque un mes después, a mediados de febrero de 2010, Carlos la volvió a golpear. De nuevo llamó la policía a pedir ayuda y fue trasladada a un refugio. La segunda vez, a ella la procuradora y la traductora de la policía le insisten que formule cargos. Ella dice que no, que no quiere dañar su hoja de vida en Canadá, que no quiere dañar su posible ciudadanía canadiense. Janet lo quería abandonar sin causarle daño. Ella tuvo la oportunidad en ese momento de firmar un documento donde lo acusaba oficialmente. La policía hubiera podido ponerle una caución a Carlos, pero ella no lo hizo. Y varias veces la procuradora le dijo, no tienes miedo que te mate. Ah, no, ella me dijo, no, lo que pasa es que aquí también exageran mucho. Si hubieran acusado, lo hubieran detenido. Exactamente, porque eso era lo que iban a hacer. O lo iban a deportar también. Una semana después, el 9 de marzo de 2010, Carlos la llamó con el fin de ponerle una cita. Él tenía la custodia de sus hijos ese fin de semana y se los iba a devolver ese día a Janet. Yo la noté a ella como nerviosa, como no sé. Ella me habló de una forma que yo recuerdo tanto esas palabras y me duelen, y me duelen mucho. Esta es la iglesia evangélica La Plenitud de Dios en el pueblo de Drummondville, Quebec, un sitio donde la pareja venía con mucha frecuencia para orar. Según testigos, ese patídico sábado sobre las 10 de la mañana, Janet venía caminando desde la iglesia hacia su automóvil que estaba estacionado, más o menos donde está este automóvil, en este espacio. Dicen que ella ingresa al vehículo y aquí estaba sentado Carlos. Atrás estaban sus dos niños. Hubo una discusión bastante acalorada en ese momento sobre el destino de la pareja, el futuro de sus hijos. Y que de buenas a primeras, Carlos saca un cuchillo bastante grande y le propina no menos de 10 puñaladas sobre el torso de su esposa. Es aquí, en el parqueadero de una iglesia evangélica en Quebec, lejos, muy lejos de Florencia Caquetá, donde termina la vida de la joven quien es conocida en su barrio simplemente como Yaneca. La meta de Carlos era escaparse. ¿Pero para dónde? Estaba en un país extranjero, su dominio del francés era limitado, sus hijos habían sido testigos del crimen y sin duda serían interrogados por las autoridades. El desenlace de este drama, cuando regresemos. Carlos mató a su esposa frente a sus propios hijos en el parqueadero de una iglesia evangélica donde él y Janet oraban. La escena que la policía encontró era dramática. Dos niños en shock, unos testigos histéricos y el sospechoso prófugo. Tenían que actuar con rapidez. Así termina la historia de Manuel Teodoro, cargando mis demonios. Álvaro Gallego estaba en su casa en Santia Sant, cuando se enteró de la muerte de su hija. Él la citó a una iglesia, a una iglesia para entregarle a los niños. Él ya traía todo planeado. Al frente de los hijos, él la mató. Mientras Carlos le propinaba las puñaladas, fueron llegando varias personas al lugar. Uno de ellos llamó a la policía. Alan Lasser fue el investigador del crimen. Dice que la primera persona que salió fue el testigo del crimen, la amiga de Janet, quien le relató lo sucedido. Janet salió del vehículo para ir al encuentro de Carlos. La amiga de Janet se quedó en el vehículo para asegurarse de que todo estuviera bien. Durante unos instantes, la perdió de vista. Y cuando finalmente la volvió a ver, Janet estaba en el piso y Carlos le estaba clavando el cuchillo. Carlos decide abandonar sus dos hijos en el carro que estaba parqueado más o menos donde está este. Se retira del automóvil y se dirige por este camino hacia este bosque, la parte trasera del centro evangélico. La idea era meterse en este río, lo que efectivamente hizo, para nadar hacia esa dirección. Es imposible saber qué estaba pensando Carlos en ese momento. Y si realmente creía que hubiera podido ser posible escaparse, teniendo en cuenta que era inevitable una intensa búsqueda por parte de las autoridades locales. En total le propinó 22 puñaladas en la cara, manos, espalda y en general en todo su cuerpo. Y al final la degolló. La policía no tardó en llegar. La captura se produjo minutos después en un centro comercial donde Carlos estaba escondido. Ellos pudieron hacer seguimiento de las informaciones que se les dio, así como la descripción de la persona que es Carlos. Un policía, muy prevenido, entró al supermercado y comenzó a caminar a través de los pasillos del supermercado. En cierto momento, él se encontró con un individuo. Y luego él lo detuvo, efectivamente. Él preguntó su nombre. Este no se identificó como Carlos. Pero Carlos logró levantar serias sospechas. La persona que caminaba por los pasillos tenía un semblante como de una persona latina. La chaqueta que llevaba estaba seca, pero el resto de la ropa estaba mojada. Carlos había pasado por un túnel inundado que pasa por debajo de las vías ferroviarias. Se dieron cuenta, además, de algunas manchas de sangre en la ropa. Carlos es capturado. No dijo nada durante algunos minutos, pero luego le hizo a la policía la siguiente pregunta. Escuché lo que le dijo él al patrullero que lo arrestó, que si la habían asesinado, que si estaba muerta. Eso fue lo que dijo. Luego de varias horas, su familia se enteró del brutal crimen. Un domingo a las cuatro de la mañana nos llamaron que había sido asesinada por el señor. Dígame, ¿qué pasó? ¿Quién se murió cuando me dijo que era mi hermana? No, era algo como increíble. No lo podía creer. Mientras tanto, los niños fueron puestos bajo la custodia del Departamento de Infancia del Estado. Carlos es llevado de inmediato a la cárcel. Dos días después, tuvo su primer juicio ante un juez, un jurado y un traductor. Carlos permaneció callado. La principal testigo era la amiga que acompañó ese día a Janet. Ella narró todo lo sucedido. Contó que Janet le dijo que la acompañara porque no era capaz de ir sola al encuentro con Carlos, por miedo. Escuchó una discusión y luego vio como Carlos le dio varias puñaladas. Ella comenzó a gritar que no la matara. Aquí en el Palacio de Justicia o la corte de Drummondville, la familia de Janet se encuentra cara a cara por primera vez con Carlos. Carlos demostró arrepentimiento. Incluso ante un juez lloró durante el proceso. Como Carlos allanó cargos, recibió el beneficio de un preacuerdo. Su sentencia, 25 años tras las rejas. Aquí en Canadá no hay pena de muerte. Para la familia de Janet tuvo justicia y también un deseo de reparación. ¿Qué tipo de reparación? Pues quería la custodia de los dos hijos de la pareja. El problema es que había un obstáculo. ¿Se acuerdan de Eric, el hijo de Carlos? Para esa época tenía alrededor de 20 años y la custodia de sus dos medios hermanos se la otorgaron a él por tener el primer grado de consanguinidad. Pero don Álvaro, padre de Janet, esperaba que la custodia se la dieran a él. Aunque para muchos solo quiere quedarse con los niños por otra razón. Más de uno pensaba que yo peleaba a los niños por la ayuda que el gobierno le da a uno. No, yo no peleo a los niños por eso. Yo peleo a los niños porque es lo único. Manuel, es lo único que me dejó mi hijo. Ya han pasado tres años desde el brutal asesinato. Los hijos de Janet permanecen bajo la custodia de su medio hermano Eric. Hoy tienen seis y ocho años. Sin duda extrañan a su mamá, que está muerta, y a su papá, que está en la cárcel, por haberla asesinado. Para ellos nada volverá a ser igual, dicen. Actualmente don Álvaro vive en Canadá. Hace poco regresó a Colombia de vacaciones. En Caquetá lo encontramos y le hicimos una pregunta difícil. ¿Se arrepiente? Todos los días me arrepiento de haberme ido para ese país y que me hubiera pasado lo que me pasó. Yo mismo haber cometido el error de ahí me llevaba a esa persona. ¿Sí? Y haberme lo llevado. Solamente para que me sea semejante mal de matarme a una hija. En ese país. Después de tres años de un largo proceso jurídico, en enero del 2014, Carlos se declaró culpable. En nueve años podría pedir su libertad condicional para reunirse de nuevo con sus dos pequeños, quienes para esa fecha tendrían 15 y 17 años. Seguramente le exigirán que les cuente qué le pasó a su mamá y por qué tuvieron que crecer sin ella. Pero eso será en muchos años. Mientras tanto, lo que queda es una lección aprendida para esta familia. Muchas, muchas mujeres y nunca son capaces de tomar una decisión. Se acostumbran a que las maltratan, vuelven y se reconcilian, vuelven y les pegan. El sonido del río Caquetano ha cambiado mucho. Desde que Janet se fue de aquí, hace casi 10 años, sus restos óseos fueron traídos a Colombia y enterrados en un cementerio no muy lejos de este río. De alguna forma, es aquí donde termina esta historia, no muy lejos y no muy distante de donde comenzó. Hace dos años, por decisión de la familia, los restos de Janet fueron traídos a Colombia, muy lejos del hombre que la mató. Él está en una cárcel en Canadá donde permanecerá por muchos años. Sus restos reposan en un cementerio en el doncello Caquetá. Ahí reposan las cenizas de Janet con los restos de mi papá. Aldemar Gallego y Janet Constanza Gallego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!